Hola mi amigo y mi amiga de YouTube Soy Orlando Maldonado y hoy vamos a continuar con el tema de cómo tocar canciones con tres acordes Recuerda que esto es aprende a tocar el piano de oído Fácil y rápido Pero nunca será tan fácil, nunca será tan rápido Tienes que trabajar mucho, tienes que practicar mucho para poder alcanzar el nivel que quieres tener Pues vamos a tocar hoy una canción de tres acordes O un corito de tres acordes Que se puede tocar con mucha facilidad Voy a tocarlo primero con todos los acordes que lleva Y luego vamos a hacerlo solo con tres acordes Quien como tu, bueno muy importante Que entre en la tonalidad En un video que tengo en el canal Te digo que para entrar a cualquier tonalidad Das el primer grado El quinto grado Y luego el primero otra vez Y puedes hacer como un jumeo Ya estoy en la tonalidad Y comienzo Quien como tu, Jehová entre los dioses Quien como tu, Jehová entre los dioses Quien como tu, magnífico en sanidad De rivelo, de sacerdote maravilla La gloria de Jehová entre los dioses Fíjate que sueno ahí Estoy en re ¿Cómo se tocaría con tres acordes? Quien como tu, Jehová entre los dioses Voy a la quinta Quien como tu, Jehová entre los dioses Quien como tu, magnífico en sanidad Cuarta Terrible en los ores Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Siempre cuando queremos crear tensión Para pasar del primer grado al cuarto grado Ponemos la séptima La séptima menor o séptima En este caso es dominante Pero convertimos el primer grado en dominante En un dominante secundario, como se dice De el cuarto acorde Entonces puedes hacerlo así Quien como tu, magnífico en sanidad Terrible en los ores Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Es muy sencillo Y lo estoy haciendo a ritmo de merengue Ya ese patrón de merengue Está hecho en uno de los videos que tengo en el canal Hay una serie que se llama Como tocar merengue Y ahí usted podrá encontrar ese patrón Para hacerlo Es muy fácil Pongo mi acorde número uno En primer grado Posición fundamental El quinto grado en el cuarto grado Perdón En segunda inversión Esta es la posición fundamental El sol Esta es la primera inversión Y esta es la segunda inversión Y es la que estamos usando aquí Que es la primera posición fundamental Primera inversión Y segunda inversión Que es la que estamos usando Aquí Quien como tu, magnífico en sanidad Y antes de ir a la cuarta Hago esto Pongo la séptima Quien como tu, magnífico en sanidad Terrible en los ores Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Bien Yo lo toqué en re Pero puedo tocarle con otra tonalidad también Por ejemplo Si Si M M M M M M Quien como tu Jehová entre los dioses Quien como tu Jehová entre los dioses Bien como tu Magnífico Magnífico en sanidad Terrible en los ores Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Y si yo Canto la primera parte Y busco la nota Pues también una forma de encontrarse Si ya tu eres Ya tu puedes Escuchar un Un tono E imitar su sonido Tu puedes cantar cualquier canción Que tu desees En la tonalidad Que tu desees Claro obviamente La que te quede más cómoda Pero si yo por ejemplo Comienzo La gloria de Jehová Yo voy a buscar esa nota Y esa nota Es la nota del acorde de reposo Del primer acorde Por tanto Hay una nota Del acorde De reposo Que me va a sonar Ahí En esa palabra La gloria de Jehová Puede ser La primera nota Del acorde De la triada La tercera o la quinta La gloria de Jehová La gloria de Jehová Estoy en Si bemol La gloria de Jehová Se vio en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí Dios estaba allí Mi bemol Que es la cuarta Dios estaba allí El creador Y aquel monte temblaba Quinto Porque Dios estaba allí Como les decía Mire Si usted se aprende Aprende a escuchar Las funciones armónicas principales Tanto mayores como menores Entiendas El primer grado Cuarto grado Y quinto grado Ya usted dio Un palo Literal Dio un palo Casi literal ¿Por qué? Porque cuando comienzas A entender Esas cadencias Cuando comienzas A identificar Las cadencias Que se dan Del quinto grado Al primer grado Del primer grado Al cuarto grado Y viceversa Entonces tú Estás Aprendiendo a tocar De oído Y estás Al punto de tocar Ya cualquier canción Casi que cualquier canción Solo te faltarían Muchos ejercicios Para no equivocarte Pero básicamente Cuando nos aprendemos Esas cadencias Nos damos cuenta Que podemos Cantar muchas canciones Que tienen Más de tres acordes Pero que tú puedes Tocarlo con tres Si todavía Se te dificulta Escuchar los demás acordes Como te he dicho Siempre En la música Los acordes Dentro de una escala Tienen una función Armónica Tanto las funciones Armónicas principales Como los demás acordes Que forman Que forman parte De esa familia De acordes Mayor o menor Por ejemplo Si estamos en do En do se genera A partir de la nota de do Se genera una escala mayor Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y si fuese menor Do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, bemol y do Y en cada una de esas notas Se genera un acorde Función tónica Este es Este puede hacer una función De subdominante O sea que este y este Hacen la misma función Función tónica Quiere decir que el tres Puede hacer función de tónica Cuatro Que es el subdominante O cuarto grado Quinto el dominante Sexto puede hacer función de tónica Y el séptimo puede hacer función de dominante Entonces si te fijas Las funciones de los acordes Que no son los principales Entiéndase El uno El cuatro Y el cinco Son funciones armónicas Sustitutas De El uno El cuatro Y el cinco Por tanto Por eso te digo que muchas canciones Que tienen más de tres acordes Se pueden tocar con tres Porque cuando tú haces esto Por ejemplo Tú estás haciendo una serie de acordes Que si te dispones Pudieses tocarlo Con Con solo tres acordes Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome y saciando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome y saciando mi ser Que las demás funciones son sustitutas Y por eso se incluye El segundo El tercero Y el sexto En la canción Original Por eso quiero que vayas desde lo más Desde lo más sencillo Hasta lo más complicado Por eso estamos tocando Todos estos días Canciones de solo tres acordes Y ya vimos canciones de dos acordes Por tanto Lo que quiero es Que esto quede en tu cabeza Que puedas practicar Pero sobre todo Que estés en la tonalidad Estés en la tonalidad Que suenes Como suena la tonalidad Para que puedas entonces Sin ninguna dificultad Poder entrar en una tonalidad cualquiera Por ejemplo Si se me ocurre cantar en Aquí La gloria de Jehová Se vive en el Sinaí Ya que el monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Ya que el monte temblaba Porque Dios estaba ahí Fíjate Que si me dispongo a buscar cualquier nota Puede iniciar la canción ahí Bueno de que pueda continuarla No te digo Porque si me queda muy alto Prefiero no intentarlo ahí Pero el músico que toca de oído Tiene que tener esa habilidad Y más Si intenta Acompañar a otra persona Tiene que saber Buscar la tonalidad De esa otra persona ¿Por qué? Porque si tú te sabes la progresión Bien Puedes llevar bien el ritmo El tiempo Y la tonalidad no es la correcta Entonces Va a sonar muy feo Y no hay una cosa más fea Que un músico tocando Fuera de la tonalidad Aunque todo el otro esté bien Cuando se tocan las iglesias Muchas veces Hay mucha dificultad Para encontrar la tonalidad Cuando uno está comenzando Ya cuando tiene un poquito de tiempo Es más fácil Además de que Muchas veces se siente presión Porque la gente está esperando Que tú comiences a tocar Entonces Si tú no encuentras la tonalidad Si no estás seguro de la tonalidad Te recomiendo mejor que no toques Aunque digan que ese músico No tocó Una canción o dos Pero es así Así que te ha quedado muy claro Entiendo El tema de De la canción que ensayamos Y también te puedo demostrar Que una canción Que se toca con más de tres acordes Se puede tocar Solo con tres acordes Recuerda Esto es Porque estás iniciando Los que ya son expertos Que tocan con armonía muy avanzada Que tocan con muchos acordes Utilizan acordes de paso Utilizan mucho dominante secundario Y ese tipo de cosas Pues que guarden un momentito Porque los que están aprendiendo Deben aprender La base primero Y luego entonces Vamos a ir poniendo Muchas cosas más Así que si te ha gustado este video Te pido que te suscribas a nuestro canal Siñendo de un papel Pero está aprendiendo A escuchar Una melodía Y a seguirla Y hacerle armonía En ese momento En tiempo real Así que Muchas gracias por tu atención Y nos vemos En una próxima Un saludo cordial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!